Buenos días gente cica, mirad, el arañazo gordo que os enseñé es ese blanco os enseñé en un blog cuando lo hizo Rasit en Marrocos, el último día justo porque su mejor amigo da la casualidad que es chapista y se lo podía haber arreglado es un bollo gordo, o sea, es arañazo con bollo, veis que tiene profundidad y esto no se puede arreglar así pero una chica me ha dado un truco para quitar arañazos se llama Mónica y me ha dicho, a ver, me ha mandado el enlace y he visto que para arañazos que tocan ya así profundos que quitan la pintura no, pero hay otros, mirad, no sé si lo llegáis a apreciar porque como hace efecto espejo, a ver en otro sitio, porque tengo mogollón aquí adelante también, bueno aparte de esta foneta sucia, podéis ver aquí y estos son como arañazos hechos a propósito tenemos un montón de rayitas así por toda la furgoneta, mirad, aquí hay otra no sé y estos son nuevos, en este lado no hay están en el lado de la acera esto es una caca de paloma, o de algo están en el lado de la acera no sé si los niños van pasando por aquí y en este lado que os he dicho, lo que pasa aquí como hace como poco espejo no se ve aquí hay una así, esta si la veis y hay una que han hecho así larga y aquí abajo, esta que llega por aquí y mirad hace también unas rayitas bueno, pues para estas creo que sí que puede funcionar el truco aquí al lado de la cerradura también hay otras cortitas o sea, hay un montón así y esto está hecho a posta esto son rayitas, están hechas a posta con una llave o algo así el truco consiste en echarle laca del pelo y agua entonces, pues no sé, es muy sencillo tengo laca en casa vamos a probarlo bueno, a ver, lo primero que voy a hacer voy a ver si le puedo quitar el polvo aquí a los arañazos no sé si darle con agua y luego secarlo igual si no vamos a probar no sé si me veis más a mí porque hace efecto espejo bueno ya está brillante a ver, hay que echarle la laca y luego inmediatamente pasar el trapo con agua entonces voy a meter el trapo aquí en el agua como que tiene que ser a ver, decían que tiene que ser acto seguido y tiene que ser muy rápido además vamos a probar hay que darle laca hasta que desaparezca y antes de que se seque corriendo echarle el agua ¿qué creéis? aquí veo uno que no ha desaparecido quizá era más profundo voy a secar un poco para verlo rápido para no esperar a que se seque igual si lo seco lo quito así que salen otra vez igual es por haberlo secado pues yo veo ahí las rayas es igual último voy a probar en esta primero lo limpio porque esta parece de otro tipo no parece así de llave y lo voy a dejar secar a su aire en vez de secarlo yo con el papel porque igual lo he quitado voy a probar aquí que está el sol una de estas largas hay varias están así hechas así plin 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 es que de verdad la gente a ver estos que están aquí juntos que son varios están ahí como con muchos arañazos parece que empiezan de aquí hacia abajo vamos a probar ahí como hace sol aquí se seca rápido el agua lo vamos a ver antes es que cuando le paso el agua yo creo que lo quito no sé qué truco es eso de echar el agua bueno es que lo sigo viendo con el agua y todo lo sigo viendo no sé cuando le he hecho la vaca se desaparece no sé Rick esto se ha secado no ha hecho nada es un truco fallido pues vaya bueno gente los arañazos siguen ahí no han hecho nada absolutamente y encima aquí en el lateral se ve como un resto no sé si lo apreciáis me parece como si fuera un graffiti como refleja tanto como un espejo no se ve muy bien no sé cómo ponerme para que se vea he estado viendo un montón de vídeos no sé cuántos y básicamente lo que hacen espérame voy a poner la sombra básicamente lo que hacen es limpiar muy bien la superficie lijarla y pulirla y si hace falta rellenar pues se limpia se lija se rellena se vuelve a lijar y se vuelve a pulir entonces para esto hace falta una lija super fina que no tengo tengo de 800 y hace falta de 2000 o 3000 de un gramaje muy fino muy fino voy a probar sin lijar porque no tengo lija tan fina y si uso una más gorda me lo voy a cargar pero he visto varios vídeos que usan o un pulimento así multiusos o crema de dientes que también puede valer vamos a probar los dos lo que pasa es que la pega aquí super sol y pone que no es buena idea pulir al sol entonces los del capó no los voy a hacer porque le pega todo el solazo pero en el lateral no da voy a limpiarlo primero bien con jabón y con agua a ver si quito los restos de laca que le he echado no sé si eso que le he echado de la laca no sé y este que he echado aquí también este no tiene restos de laca pero bueno quizá como es otro tipo de arañazo no es tan profundo vale voy a por el agua bueno ya lo he limpiado bien me he traído al bebé en el carro porque estaba ahí estaba con los hermanos o sea estoy delante de casa pero quiere estar conmigo vale bueno lo primero que voy a probar va a ser crema de dientes la gente usa colgate no sé si por qué si tiene que ser de marca o no pero bueno yo creo que cualquier crema que tenga micro cristales de esos que hacen de pulidor ahí va pues vamos a darle con una espuja simulando esas máquinas que hacen así círculos vamos a echar un poco de agua que no se quede muy seco así o sea las pulidoras hacen así muchas vueltas entonces tenemos que hacer eso mismo con el con el brazo sí te hace gracia bueno vamos a retirar con agua en principio se ve bastante bien ahora a ver cuando a ver ahora cuando lo sé que me está sorprendiendo no veo los arañazos no puede ser a ver lo voy a secar vale a secar si se ven pero oye se ven bastante bien se ven un poco menos o no sí que se ven igual aunque hay uno que hay otro sí sí se ven era un efecto óptico del agua bueno la crema de interno ha funcionado siguiente producto que voy a probar un multipolis pulidor de multisuperficies y ya es lo último que voy a probar porque no me voy a estar aquí desgastando la fulgoneta y lo sé que hay una marca peor bueno le echamos aquí y va a ser desde aquí que está la primera raya hasta la manilla y aquí tenemos otra de de muestra para ver si queda diferente porque es igual que las otras y vamos a hacer lo mismo momentos así circulares un chiquito más producto bueno veo que no no pul es suficiente igual hace falta un pulidor específico para coches y quizá también arañazos más superficiales estos parecen arañazo tipo llave y no a ver sí que se ven un poco mejor yo creo a ver ahora cuando no sé que ven oye pues un poco mejor sí que se ven no se ven tan blancos o sí al secar sí no hace nada a ver los pulidores esos dicen que hay que darle como tres cuatro veces pero yo no me voy a dejar aquí el brazo haría falta igual una máquina pulidora no sé creo que no hace nada porque este que es más superficial se sigue viendo también no es como esos blancos hay aquí uno aquí otro aquí otro y están igual el último truco es un rotulador permanente que esto lo único que hace es quitarlo para un momento porque yo creo que se irá quitando con los lavados con la lluvia incluso no sé a ver no sé si me veis porque como se me refleja quitar justo los que son blancos para que no se vean tanto y ya está y este tan gigante de aquí este no se tapa ni con rotulador ni nada aquí se ha levantado todo pintura laca chasis mira este si se pinta más el de abajo esto simplemente es un apaño porque vamos en algunos sitios no pinta solo los más superficiales bueno gente a conclusión creo que no se puede hacer de forma casera con productos que tengamos en casa hay que hacerlo lo más posible lo más parecido posible a como lo hacen en un taller nos hace falta una pintura del color de nuestro coche que lo podemos mirar en las puertas una laca para coches un pulidor para coches y una máquina rotatora que se puede hacer algún invento con un taladro con una esponja rotatora para echar el pulidor hay que limpiarlo muy profundamente hay que lijarlo y hay que pintarlo lacarlo y pulirlo así se queda así que mi conclusión es que no se puede arreglar en casa con crema de dientes y laca del pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!